Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los tebeos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcards de videojuego y oigo un montón de cine... Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. ¿Qué toque entonces? Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura ya. Por Dios, pues, a la Rufesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Esto, bueno, si no lo conoceréis todos, es la segunda parte de OutRun. Buenas gente, buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esperemos que no nos joda el Twitch, y nos deje, pues, tengo que torcer aquí a la izquierda. Y nos deje hacerlo estas impresiones con Jorge. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Pues ya vamos a ver qué se cuece por aquí. Vamos camino de Miami, ¿eh? Sí, vamos, ahora que está... Bueno, te iba a decir, fíjate cómo está el hielo, que está... Sí, estamos, joder, que me acaba de dar por detrás. Estamos aquí en San Luis, que está negrísimo, tío. A ver si vemos el sol en Miami, tío, porque... Esto si no, no es plan. Sí, fíjate, fíjate el arbolito. Sí, impresionante, ¿eh? La verdad que está... Bueno, veis aquí barcos y la Virgen por el río. Es una pasada. La ambientación es brutal. Y, tío, es que Nueva York... A ver, no es una réplica uno a uno. Mira, va aclarando el cielo, tío. Sales de San Luis. No sé qué hora es. A ver, voy a poner el mapa. El mapa son las 2 y 10 de la tarde. Las 2 y 10 de la tarde en el juego. Bueno, hemos formado una crew, ¿eh? Tú y yo. Estamos ahí, creo. Como veis ahí a la izquierda hay unos... Máximo son 4 jugadores, creo. Una... Una pandilla de estas de marras. Y eso, que iba por Nueva York, tío. Y no es que sea una... Ah, tenemos que salirnos aquí, vale. No es que sea una réplica de uno a uno, porque no lo es. Pero es una ciudad enorme de... ¿Qué haces por ahí? Metido por la llena. Yo creo que casi, casi... En la carretera, cuando el juego exprime todo su potencial, decirlo... No te metes en el césped de arena de alto, es una puta pastilla. Sí, es increíble. Le escapo aquí, papá. No, ah, me confundí. Para la derecha, tío. Confundiendo con el GPS. Pues, Nueva York, una pasada. Estamos hablando de una ciudad, tanto Nueva York como Los Ángeles, que también estuve. Son tíos más de 7 kilómetros de la... Bueno, pues lo que deseamos, ¿no? Que pagamos por esto, ¿no? Pagamos por esto y por esto y por más. Porque esto está ahí... A caballo, ¿eh? Como dice... Tienes cosas como los coches... Como los coches contrarios, o sea... Como la situación, que ves coches con baja definición, con... No es muy cuidado, sin embargo, ves escenas de estas. Por ejemplo, esta fotografía... Es impresionante. Fijaros ahí, yo voy rotando la cámara. Bueno, vamos a incorporarnos a la carretera. Yo es un juego que llevo esperando. Porque ya lo dije, esto lo teníamos que estar jugando el primer trimestre de año. Quiero decir que hasta marzo, o sea, los tres primeros meses, ¿no? Y... Y claro, estamos... Que va a salir el 2 de diciembre. Esperemos que a última hora, nuevamente, no vuelvan a cargarse el tema y lo vuelvan a retrasar. No, aquí lo tengo un gole. No, los vamos a dejar. Sí, están por ahí. Es que se puede ver, por ejemplo, la... Mira más... ¡Eh, eh! Que se desboca la vaca, tío. Se puede ver a la peña en la nieve haciendo muñecos de... Bueno, es una pasada, tío, porque... Aparte de traer los... Digámoslo... Bueno, vamos a saltarnos un poco los semáforos. ¡Eh! Tenemos que torcer, tío. Tenemos que torcer. Y vamos para la iglesia. Bueno, podemos ir por la iglesia. ¡Qué cojones! Bueno, ya torciste, ¿no? Que... Aparte de traer las... Varias, tío, están, tío. Están... Y es el caso, posiblemente... Esto no sé si vendrán el mapa o no. Pero... Y está pasada, ¿eh? Luego el... A mí me da la sensación de que tiene más... Más... Más detalle, tío, que un GTA. Y ya es decir, ¿eh? Y te paras, tío, delante de una tienda. Y es que por dentro ves las camisetas. Que es que no tiene GTA V, tío. El GTA V es... Es prácticamente... No puedes ni entrar a sitios ni nada. Y esto que es un juego de coche. Está viendo un vídeo del nuevo y... Es que, puta... O sea, no del nuevo. O sea, que es una especie de remake, digamos. Para... Para... Que es lo que decía yo, tío. Tío, imagina que ahora... Esto ya lo tienes hecho, este juego. Ya tienes todo el mundo creado y tal. ¿Qué te impide a ti ahora? Que no programes un paisanete, tío. Bajándose del coche. Y no... Es que tienes un GTA hipervitaminado. Es que ya no tienes que hacer más curros. Solo es poner el muñeco que se pueda bajar del coche y ya está, tío. Y tienes un GTA. O sea, que ya no está circunscrito a una sola ciudad, tío. Es que tienes un país entero, aunque sea a escala. Una puta pasada, tío. Uf, entramos en autopista. Tremendo aquí. Bueno, autopista, autovía, no sé qué exactamente. Pero doble carril para darle matraca, eh. ¿Sabes qué es una de las cosas que más me mola de este juego? Que aparte de... De poder hacer... Que son las misiones que hay... Bueno, hay, yo qué sé, de pruebas de esto. Tienes para perderte aquí. Es lo que te salgo. Que puedes hacer esto. Conducir libremente cuando te vengan ganas y canses. Fijaros en las casas, tío. Al lado del lago. Impresionante. Y muchas veces me mola poner... Quitaros GPS y todo. Y fijaros aquí en las vallas que salen. Pues ahí marca los kilómetros. Cuando llegas a un cruce te marca, yo qué sé, izquierda. Para tal sitio. Y simplemente conducir, tío. Y ver dónde llegas. Y descubres sitios flipantes, eh. Te lo puedo asegurar. Vas por ahí, por el desierto, tío. Y es que es una puta pasada. Así. Eh, que hay que torcero. Te metiste tú. Ah, mira. Esto es un excavador. Ah, que saltaste. Esas son pruebas que hay. Que ahora no las tenemos descubiertas. Pero hay pruebas que son de eso. Consisten en saltar y tal. Que las encuentras como mitad carretera. Probas de velocidad, pruebas de esquivar. Como de slalons. Mira, aquí tenemos que... A ver, que voy a... Lo que pasa que estoy... Fijaros ahí. A ver. La peña en el lago con la barca, tío. Una puta pasada, eh. Viene la policía enfrente. Espero que no me metan un toque. Y me vuelvan a meter una multa. Pero me voy a salir un poco más para... Ah, pues una pasada, tío. Y... ¿Qué te iba a decir, Jorge? Que luego como juego, lo que es el juego en sí de... Quitando la parte, digamos, de exploración libre y de... De cómo está construido el mundo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un Midnight Club? O algo así. Burau. Jennifer Speed, pero los que fueron aquellos... Los street, ¿cómo eran? O underground, me parece que eran los underground. Más o menos, ¿no? Es decir, hay un hilo conductor que es una historia. Efectivamente. Que yo no me entera de nada. Porque he pasado los vídeos a los 8. Genial. Sí, no merece la pena porque... Joder, ahora estamos... Vamos a tener que empezar de cero. Lógicamente no nos va a guardar los progresos. O sea que yo ya no me estoy fijando. Yo... Luego cuando lo juguemos... Ey, hay que salirse, tío. No me estoy fijando en el GPS. Hay que salirse. Mira, bueno, esto también que podéis romper elementos del decorado. ¿Lo veis aquí? Mira el motel, tío. Motel de estos míticos yankees. La policía ya aparcada. No, es una pasada. Ambientación 10. O sea, es una puta pasada. Además, si vas a Los Ángeles, tío. Aunque tú no hayas estado en Los Ángeles. Y me imagino que el resto de ciudades que también se parecerán a su... A las reales. Vamos, vas a ver allí el... ¿Por qué nos mandó por aquí si luego... Bueno, el GPS igual está como una puta cabra. No nos volvemos a salir a la misma carretera. O sea, ¿qué? No sé. No sé. ¿Nos ha mandado por la misma? No sé. Hace cosas. Pues te va a recordar mogollón a... A la ciudad de GTA V. Es que lo vas a ver clavado. Llegas a Santa Mónica con el muelle, la noria, la montaña rusa. Los edificios que hay por allí. Todo es igual, tío. Que en GTA V. Te va a sonar todo muy familiar, tío. Es una puta pasada. Pero sí, el juego... No sé. Mucha gente yo veo por ahí que se queja de los controles del coche. Y yo lo tengo puesto en experto, tío. No me parece... No sé. No me parece que sean malos. Están ahí más tirando arcade que a simulación. Pero bueno, simulando también algún que otro rollo. Como que se te vaya al coche cuando te metes por acera. Ni un iFore Speed Vectos que te das contra las paredes y todo el rato llegas. Ni tampoco es un porta de estos que quieres que... Que cuando te pasas un poco de frenada llega pum pum pum. O sea, el juego te da algo de cancha. Sí. No, pero muy bien. Yo creo... Bueno, yo ya estaba convencido que no me iba a defraudar y trasprobar la beta estos días. Le he dado un mogollón de caña, tío. Me le he dado un mogollón de madera. No sé cuántas... Se puede mirar por ahí en las estadísticas lo de las horas, pero... Déjate que no lleve 7, 8 horas o por ahí en estos 4 días, eh. Fijaros ahí. Como una granja. Vallas publicitarias. Hay de todo, tío. Y ya han ampliado la beta, que es lo que estábamos hablando antes, que ahora han ampliado hasta las 2 de la noche y nada. Luego ya esto, pues tocará borrarlo y esperar al juego. Yo creo que, a ver, este juego, los que os guste viajar, conducir libremente, sin agobios, visitar rollos nuevos y tal, yo creo que es imprescindible. Este juego es imprescindible y no os va a decepcionar para nada, tío. Pero yo por lo menos lo veo así. Ahora, yo que sé, los que queráis, rollo simulación de y no sé cuántas historias más, casi que no, ¿no? Sí, porque yo tampoco he mirado las opciones de personalización, pero me parece que son muy básicas. Sí, hay que salir a la derecha. No lo sé, tampoco lo he mirado. ¿Se puede tocar algo de la suspensión y historias de esas? Creo que sí, que puedes... A ver, yo no lo he mirado tampoco, pero creo que de personalización sí que debe de tener bastantes cosas lo que es el juego, ¿eh? Ya se encienden las luces, no sé qué hora será. Supongo las 5 o las 6 de la tarde. Duran mucho los días aquí, ¿eh? O sea, el día y la noche, las horas que tardan en pasar, vamos. A ver si no nos pilla muy de noche para que se siga viendo un poco el paisaje, pero bueno. Llegar no vamos a llegar hasta... Vamos a llegar a Miami, pero no grabando aquí, porque si no nos jode el 2, si no nos va a dejar exportar esto a YouTube. Y que te iba a decir que sí que... Estamos hablando de las personalizaciones. Sí, cierto, que sí que te deja mogollón de historias, tío. Desde ponerle mogollón, chetar mogollón el coche, ponerle mogollón de pinturas, de pegatinas, de andarle con rollos, me parece que puedes cambiar. Que sí, dicen que mejora porque la gente que se queja del manejo del coche, que yo te digo que no lo veo, no sé, tampoco lo... Yo no lo veo mal, vamos, en principio. Yo te digo la verdad, como en otros juegos se podían hacer y tocas, que para que tocas, no sé qué, yo no tengo en mente. No, yo de eso no. Tocas algo que en vez de mejorar, lo empeores. Lo jode, sí. Yo tampoco de eso, la verdad, es que tampoco manejo un pijo y lo pongo siempre en automático todo y me curo. Pero dicen que sí, que si lo pones en coche, por ejemplo, ahora estamos en la configuración que llaman ellos de calle. Bueno, yo no cambié nada. Desde el principio que te mandaba ponerlo de calle. Y que si lo pones en deportivo que mejora mucho, luego lo puedes poner en 4x4, yo que sé. Lo puedes poner como te venga en gana el coche. Porque hay varias pruebas también de deportivo, de 4x4, yo que sé, hay un mogollón de eventos y de historias. Y hay circuitos, eh, reales. ¿Circuitos reales, Jorge? Una pasada, tío. Sí, pero todavía estuvimos, ¿cuál fue en el que estuvimos? Yo creo que fue Indianápolis, sí, que lo llama de otra manera, pero... Y es enorme el circuito, ahí con sus graderíos y sus mil historias, eh. Es una puta pasada, tío. ¿Sabes qué casas de coches va a haber? Además de estas que hemos probado aquí, que las están... Eso es lo único, tío, que no leí nunca... Sé que hay por ahí algún post en foros y tal que recogen los coches, Pero los coches que se van viendo, eh, eh, que se vieron... Se fueron viendo, perdón, en las diferentes betas, tío, pero... No, yo no he visto todavía publicar nada de que... De las marcas de coches que iba a haber. Eso sí, por ejemplo, sé que este día pusieron... Los DLCs, bueno, lo típico, el juego va a tener que se pase de temporada, todas estas mierdas que vemos ahora, que... A mí personalmente no me molan nada, pero bueno, las va a tener. Y va a haber también DLCs gratuitos. ¿Pase de temporada? De esto que van a sacar varios DLCs con... Yo qué sé, a lo mejor cada DLC con 5 o 10 coches diferentes, o rollos así, y tú pagas por ellos, claro. Y si pagas el pase de temporada entero, pues tienes como todos los DLCs incluidos, no tienes que pagar por separado. Y por ejemplo, ahí sí vi que iba a haber Ferrari, o por lo menos van a sacar un DLC con algún coche de Ferrari, y... Mira a la policía otra vez ahí, tío. Puta que los parió. Hombre, porque lo bueno sería, por ejemplo, que... Porque este juego es de Ubisoft, ¿no? Sí. Pues Ubisoft que es francesa, que metería... Tú y yo, o sea, a mí me gusta más llevar un coche y identificarme más. Bueno, otra vez que nos dejó tirados aquí... El tema este. Oye, tío, ¿por dónde tengo que ir ahora? ¿Se me quitó el GPS amarillo? ¿O hay que torcer por dónde...? Tengo la línea azul solo. A ver, ¿dónde estás? Espera, ¿por qué tengo línea azul? Espera, espera un momento que voy a ver. Quitar punto de ruta. Para quitar la línea azul, vale. Para detener solo la amarilla. Espera un momento, porque no sé. Debía de ser que te quede grabada de... Vale, ahora está la amarilla, vale. Bueno, hace cosas raras el GPS que veis aquí que manda torcer así por el autopista. Esto ni de coño se podría hacer en la realidad. Bueno, lo puedes hacer, pero claro. Como te pillen. Te pueden crujir. Pues tío, ya el helicóptero este que nos metieron ahora. Y la que te cae es buena, tío. Y... No sé qué te iba a decir. No sé por dónde estábamos antes de que nos tirara otra vez el twist. No, lo de las casas de coches. Ah, sí. Yo creo... No sé, tío. Supongo que se tirarán a esto, no a coches de gama alta. ¿Cómo lo ves tú, tío? Creo yo, no lo sé. Sí, a mí me gustaría... Pues algo más sencillito. De calle, pues un Renault Cleo, un Triapunto, un F3. Eso estaría de puta madre, eh. Estaría de putísima madre, tío. Sí, señor. Pero no sé, me da que harán como un test drive, un limiter que... Era coches, asígamos, con los más fulleros como los que llevamos ahora. Y a partir de ahí, pues subir ya... Yo ahora voy, he ido, el tío, no sé si está por aquí, aquí. Eh, un Ford Focus de los nuevos. Eso controlado por el ordenador, no por la CPU. Controlado por la máquina. Si está controlado por la máquina, tengo que dejar comprarlo. No, sí, igual sí que... Ford Focus, sí, igual, un Ford Focus igual sí que tiene, aunque sea los potentes estos como son los RS estos o algún rollo por el estilo, me imagino, eh. Ahora, claro, Renault, Citroën, Fiat, igual, Fiat tiene coches alguno potente, eh. Igual sí que... Igual sí que alguno decías, sí que podría caer, tío. Pero... Pero, vamos a ver, o si no, al menos, por lo menos, Alfa Romeo, un Alfa GT, un Julieta, o alguno de esos, Hombrera. Escojónudo. Alfa Romeo sí que salía, por ejemplo, en test drive un límite. Salía, el Julieta salía, por ejemplo. Pero aquí, la verdad es que está a punto de salir y no... De forma oficial, ellos no dieron ninguna lista de coches que va a haber. No sé si va a traer 90, 200, 500 o 30. Ni las marcas, ni nada. Las marcas lo que podemos sacar de las betas, tío. No se sabe más. Y ahora de los DLCs, que por lo menos Ferrari se sabe que va a venir. Y no sé qué otro era, tío, el que iban a... Pues no sé si sería algún Alfa Romeo, de estos potentes, tío. Pero más, ni puta idea. Va a ser sorpresa, sorpresa, oíste. Llega el día 2, conectas y a ver qué te encuentras. Qué te encuentras ahí. ¡Eh! Unas sobras aquí en el camino. Mira, está haciendo cosas raras ahora la beta, porque te veo delante, pero como que no... Te veo el icono, pero no te veo el coche. Sí, algo... ¿Por qué quedaron estos parados aquí en la obra? Y ahora pasan que hay un típico semáforo de esto. No lo sé. Bueno, vamos a continuar. Pues nada, Jorge, lo dejaremos aquí. Bueno, nos quedan 14 kilómetros para llegar a Miami. Venga, vamos a intentar llegar a Miami, a ver si nos deja exportar el vídeo. Y... Y a correr. Bueno, hay juego aquí, este... Me cago en la puta que chocó ahora contra el coche por hacer el mongo. Fijaros aquí todo detallado. Es que es una pasada, porque no te da sensación para nada... Avanzas kilómetros y kilómetros y kilómetros y no te da sensación de repetitividad en ningún momento, tío. El juego nunca se hace repetitivo ni monótono el paisaje. Va cambiando. Que si ahora cuando vas para la costa oeste, que si. Desiertos, que si. Oye, estás... Estás por la buena carretera, ¿no? No te pasaste ni nada. No, es que yo no sé por qué ahora... Sí, no sé si ahora tendrás el coche o... No, tío, parece que le entró la paranoia esta de no mostrar. Bueno, cosas de la beta que esperemos que no pasen en el juego. En la realidad. Yo lo que no sé, tío, la beta, si es que recogen ellos datos directos ya según estamos jugando. O si esto va a ser... O luego te mandarán una encuesta o algo para que decir tu valoración, lo que piensas. No tengo ni... Es la primera vez, de hecho, que yo juego una beta de algo. Fijaros aquí en las... A ver, pero voy a dar un poco para atrás. Lo de los carteles que os decía de que me gusta muchas veces ponerme... Quitar GPS y seguir estos carteles. ¿Veis ahí? A la izquierda vamos a Norfolk y a la derecha Daytona, tío. Pues déjate que no traiga el... El circuito de Daytona, ¿eh? Fijate. Mira, ah, Daytona es esto. Estamos en el pueblo de Daytona. Ah, pues cojonudo que hay aquí. Como un supermercado, un centro comercial o algo. Hostia, qué pasada que... Sí, era lo que te he vuelvo a decir. Que se ve ahí por las tiendas. Al fondo se ven las tiendas. Fíjate. Sí, sí, sí. Pero aquí no voy a poder pasar porque están los pilotos estos. Pero si te das cuenta al fondo se ve como algo. Mira, yo sigo el GPS. No te veo ahora, no sé dónde. Pero sí, vamos, que muchas veces si os paráis en una tienda... Mira, a ver, me voy a parar aquí. Bueno, me está... A ver, si hay alguna por aquí. Se ven por dentro detalladas, ¿eh? Ya os digo, con camisetas, con rollos, con... Está todo... Oye, fíjate aquí que hay... Son 100... ¿Qué cojones es esto? Hay una discoteca. Ah, Shopping Center. No hay como un arco espectacular. Pues aquí posiblemente... Fijaros aquí. Voy a parar en esta tienda. Y ahí hay como cosas por dentro. En este caso, como... O sea, hay como unos posters. Voy a decir, muchas veces trae hasta más cosas que el propio GTA, tío. Que son las tiendas planas por fuera. Que no tiene ni... Y que hasta el Watch 2. Que eso estaba detallado como los GTA. Y aquí está mucho mejor detallado, tío. Los interiores. No, me parece flipante. Bueno. Que aquí posiblemente tengamos el circuito, tío. ¿O qué? A ver. No me extrañaría. Mira a ver si ves algo... A ver en el mapa. Vamos a acceder por aquí cerca. A ver, cerca del pueblo, del pueblo. No tengo nada, ¿eh? Verás... ¿Qué es esto, no? Cabo Cañaveral, tío. Ahí es donde los... Donde lanzan los cohetes, ¿no? Ah, pues voy a fijar... Fija ruta ahí. Lo dejamos ahí en Cabo Cañaveral. Venga, fija la ruta, ¿eh? Qué raro que no traiga... Ah, pero mira lo que hay. No es el de Daytona, pero aquí al lado de Miami hay el Sebring International Raceways. Este es uno de los circuitos reales. Aquí lo veis, que lo estoy rodeando ahora con él. Este es uno de los circuitos reales. No trae el de Daytona, pero sí que trae ese tío. Bueno, vamos a meternos otra vez en el juego y vamos a acabar el vídeo en el Cabo Cañaveral. Es una pasada lo de los circuitos. Me imagino que luego el juego... En el juego ya sur de Daytona. Traerá su... Yo qué sé, competiciones. O incluso mejor liguillas o la Virgen que se disputen en... En circuitos. Porque si los pusieron está claro que es para algo, vamos. No van a estar ahí de adorno. Hombre, que te iba a comentar yo. Este juego tiene muchas posibilidades. Tiene mogollón, sí, la verdad. Mira aquí que tenemos. La otra granja ahí, tío. No hace nada. Madera. Ah, es una pasada eso. Tienes aquí que no te aburres, tío. Porque si te aburres de un sitio, marchas para otro y así sucesivamente. Y es brutal. Eso sí, las pruebas, lo que hemos probado, tío. De lo que son ya las misiones o las carreras o tal. Están jodidas algunas, ¿eh? Necesitas subir el nivel del coche y de todo esto. Es especial. Que dan madera, ¿eh? Los rivales, no... No es nada para. Y son frías, además. Porque hay pruebas de la típica carrera, luego tipo GTA. Que tú es que para de fecha golpes y tal. Qué variedad es esto. Sí, sí, tiene mo... Eh... Casi me como... Tiene un mogollón de variedad. Fijaros aquí, casas a ambos lados. Para romper la monotonía un poco del mapa, que es lo que... Podrían haber salido por la vía fácil, esta gente. Esta gente coge y pone árboles y árboles y árboles y árboles así hasta el infinito. Y rellenan el mapa y se quedan tan panchos. Pero no, no. Se lo van a ver aquí, que es increíble, tío. Pero no sé dónde estás, tío. A ver... Espera, te veo allí. Voy a seguir el icono. Espera, voy a seguir el icono. 75 metros. Tienes que andar por aquí, 70... A ver, debe ser por aquí. Sí. Por aquí. Ya me parece que veo ahí el cohete. Fíjate, aquí es la grúa donde le llevan. Hostia, qué pasada, tío. Lo estás viendo y lo veo. Sí, estoy llegando, estoy llegando. Lo veo, lo veo ya. Que si hay que meter por la hierba, ¿no? O llega la carretera. No, es un camino de carga. Pero bueno, que puedes llegar. Fija que se me ha puesto el coche... El efecto de barro y de todo, que se pone lleno de mierda. Sí. Efectivamente. Voy a ir allí. Ahí hay aquí una... Una... Un avión, ¿qué cojones trae eso, tío? Como algo en... Ahí ya no se puede ver. Joder, fijaros ahí el... A ver, que te voy a... Oye, yo... Sí que llega la carretera y yo estoy yendo por la... ¿Dónde estás, tío? Bueno, te estoy viendo. Veo tu icono, porque no... Me voy a alejar un poco, vale. Voy a dar marcha atrás para pillar en perspectiva esto. Para que lo veáis entero. Ahí me cargué. Pues ahí está. Vamos a poner... Esta vista. Ahí está Cabo Cañaveral. Pues nada, Jorge. Nos despedimos aquí y seguimos a lo nuestro. Sí, fíjate el coche de la NASA ahí. Qué pasada, tío. Fijaros la puesta de sol aquí también. Una puta pasada, tío. ¿Qué juego te permite esto? Es que es increíble, tío. Rockstar se tiene que poner las pilas, Jorge. Y hacer esto. Es que si Ubi puede hacer esto... Solo falta sacar el muñeco del coche. Es lo único que se puede hacer. Se tienen que dejar ya de poner una ciudad, tío. Y... Oye, ¿qué está saliendo? Algo humo, algo por el cohete. Lo estoy flipando yo. Pues... Sí. Yo me acercaba antes para allá. Y sí que está saliendo humo del cohete. Porque esto no despegará, ¿no? Bueno, esto decir que esto que tenéis aquí, esos símbolos, que... Eso rojo que parpadea ahí, que está cerrado porque no podemos acceder a ello por el nivel. Son precisamente los puntos de estos de interés que vas descubriendo. Y eso también da... Eso también da experiencia. Y ahí, bueno, por el mapa los que quieras y un poco más. No sé ni los cabra. Pero una barbaridad. Y mogollón, el monte Erasmor este de marras de los presidentes. Con los caretos de los presidentes. Yo que sé. Lo que queráis. Pues nada, Jorge. Que nada. Gracias por estar aquí. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Vale. ¡Adiós! Hasta luego.